Hola, yo soy Rancés Vidente, el creador de tu futuro y estos son los horóscopos del mes de diciembre y esto es para ti querido Virgo. Virgo, ¿qué es lo que me marca para ti Virgo? En este mes me marca verdad e intrigas. Estarás descubriendo algunas verdades que te va a estar doliendo en cuestión de amistades, en el trabajo y en el amor. Un mes para ti Virgo, que estarás viendo la verdadera cara de las personas que se acercan a ti con buenas intenciones o malas intenciones. Estarás despertando un sexto sentido en el cual vos te vas a estar dando cuenta cuando alguien te está mintiendo, cuando alguien te quiere utilizar o simplemente que esa persona no vale la pena. estarás viendo a través del alma la verdadera cara de las personas que se acercan a ti y con qué intenciones lo hacen. Así que en este mes de diciembre vas a andar muy sutil con una fino, dándote cuenta de las traiciones de las personas, de las verdaderas intenciones de las personas, qué es lo que quieren, qué quieren hacer. Así que en este mes de diciembre escucha aquí, escucha lo que el futuro, las personas, el sexto sentido te quieren decir. Vamos a ver en el trabajo. Para ti querido Virgo. Ok, en el trabajo Virgo me marca esto. Hay que tener mucho cuidado con todas las malas energías. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que estás haciendo estos días. Hay que limpiarse. ¿Cómo te vas a limpiar? Vas a agarrar, vas a poner en una olla con agua caliente, albacar, ruda, tres limones, loción de naranjal de Sambor o loción de naranjal, una naranja, todo partido a la mitad, una naranja. Y vas a poner siete gotas de lavanda, esencia de lavanda. Lo vas a poner a hervir y te vas a limpiar. Vas a hacerte siete días de baños, siete días de baño para cortar y purificar toda esta mala energía. ¿Por qué? Porque en el trabajo o en el dinero no te está yendo muy bien económicamente, Virgo. Hay personas que te han hecho mucho daño. Aquí hay un karma que traes arrastrando por tu papá. Hay un karma que traes arrastrando por un familiar. Hay un karma que hay que cortar, hay que evolucionar, que vos ya tienes que cortarlo para poder despegar como una persona como tú realmente quieres. Dice que eres uno de los signos más inteligentes y que traes una energía brutal, brutal. Hazte estos baños y te vas a estar viendo cambios muy importantes. Dice que si tú tienes un negocio en la parte izquierda de la puerta principal de tu negocio, como que hicieron algo hoy o en tu casa y hay que lavar ahí. Vas a comprar tantito ácido y vas a echar en la entrada de tu negocio y vas a lavar con ajasamonia. Hay que lavar muy bien porque algo te hicieron en la entrada de tu negocio. Para aquellas personas que estaban buscando un crédito o algo bancario o algo que no se ha concretado, ya en estos días va a estar llegando y se te va a estar dando la oportunidad en cuestión del dinero. El dinero muy lento, Virgo. Así que hay que saber en qué vayas a estar gastando en estos días. Hay un préstamo, hay un dinerito que está atorado, como que no ha llegado. Límpiate, hazte esos baños para que pueda fluir la energía como tú quieres. Ok, eso es para ti, querido Virgo, en lo económico. Para los que están solteros, vamos a ver qué es lo que me sale, Virgo. Presente, pasado, futuro. Para ti, querido Virgo, los casados, solteros. Para los que están solteros, momento de estar contigo mismo, momento de disfrutar tu soltería, salir, divertirse, conocer. Hay alguien con las iniciales EJA, hay alguien del pasado MAJA, que vaya a estar regresando y te vaya a estar hablando. Ok, pero esa persona no está preparado para asimilar una relación. Viene con una situación como de desacomodo de energías, así que tú, depende de lo que vayas a estar haciendo tú. Si esa persona es del signo de Capricornio y Cáncer, ojo, hay que dejar que primero piense muy bien qué es lo que quiere en su vida, porque lo ve un poquito desubicado. Capricornio y Cáncer es la compatibilidad en el mes de diciembre. Ok, la luz, esa persona se va a estar acercando confundida, confundido. No hay todavía una, no ha madurado muy bien esa persona, entonces tienes que estar dejando que piense muy bien lo que quiere. Alguien del pasado va a estar regresando. Para los que están solteros, disfruta, sal, diviértete. Pero una noche loca, no vaya a haber consecuencias de una persona que vaya a salir embarazada. O vaya a haber consecuencias de que te va a estar embarazada. Entonces hay que cuidarse mucho de los solteros, de estar saliendo y cuidarse. Para los que están casados, 7, 8, 9. Para los que están casados, híjole, cuidado con el celular. Cuidado con el celular, ¿dónde me lo dejas? Hey, papi o mami, o sea, cuidado, ¿dónde me dejas el celular? Porque ya sabes que a veces hacemos cosas buenas que parecen malas. Aquí hay una situación como de una confusión o una situación, quiero llamar a una confusión, de que alguien te va a estar mandando un mensaje y como que, ¿quién es esta persona? Entonces, cuidado donde dejas el celular, cuidado con tus redes sociales, no vaya a tener mensajitos ahí guardados o situaciones y tu pareja las va a estar encontrando y va a arder troya. Así que, ojo, cuidado, con cuidadito con eso, ¿ok? Dice aquí también, si va a estar saliendo, para los que están casados, si vayan a estar saliendo con infantes a una calle, a un lugar, solamente hay que taparlos bien para que no se nos vayan a enfermar, ¿ok? Cuidado con eso. Vámonos acá a este lado en cuestión de salud. Presente, pasado y futuro. En cuestión de salud, todo lo que son los pulmones, cambios de clima, respiración. Hay que cuidarse mucho, hay que taparse bien, porque a lo mejor vaya a haber cambios de clima y te va a estar enfermando. Dice que los ojos, cuidado con la tierra, el polvo, las alergias. Virgo, vas a andar muy irritable. Entonces, hay que cuidar mucho todo lo que son alergias, ¿ok? Número de la suerte, 544477, 544477, color amarillo, ¿ok? Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro, y esto es para mis amigos del signo de Virgo en el mes de diciembre. Dale like o compartir. Y recuerda, yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro.